Capítulo 15 de Primera de Corintios, le dije, y vamos a ir al versículo 18, o sea, al versículo 58, perdón. Capítulo 15 de Primera de Corintios, versículo 48, y nos dice la palabra, la leemos en el nombre de Jesús. Así que, hermanos míos amados, están firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Lo repetimos? Así que, hermanos míos amados, están firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Siéntense. Esta tarde vamos a hablar un poco de la importancia del crecimiento. Y no necesariamente nos vamos a referir a un crecimiento de la Iglesia en número, aunque sí es importante, valga la redundancia. La Iglesia tiene que crecer también en número, pero esta tarde voy a hacer, voy a tratar de hablar de la importancia del crecimiento espiritual de la Iglesia. La Iglesia tiene que crecer espiritualmente, porque sabemos, hermanos, que una Iglesia que no crece, es una Iglesia que nunca va a dar fruto. Allí radica la importancia del crecimiento. Usted sabe que la Iglesia necesita crecer para dar fruto. Si la Iglesia no crece, no va a dar fruto. Y lo aplicamos, lo aplicamos a la vida normal, usted siembra un árbol y nunca crece, nunca da fruto. ¿Verdad? Es mucho lo que usted puede esperar de él y mucho lo que puede desear, pero si ese árbol usted lo siembra y no crece, tal vez se va a mantener verde, tal vez se va a mantener en la tierra. Pero, amados hermanos, va a ser un árbol sin fruto. Por eso digo yo, la Iglesia tiene que crecer espiritualmente. Hay cosas bien básicas que este versículo hace mención. Y una de las primeras cosas que este versículo hace mención, dice, Así que, así pues, así que, hermanos, míos, amados, estad firmes. Fíjense que la Palabra nos está diciendo que nosotros tenemos que estar firmes. La Iglesia tiene que estar firme. Hemos sido llamados nosotros, hermanos, para ser firmes en todas circunstancias. La Iglesia tiene que mostrar su firmeza en las diversas circunstancias que se presenten. Porque es fácil, es fácil ser firmes cuando la Iglesia está llena, cuando está bendecida, cuando hay bendición. ¿Verdad? Es muy fácil para nosotros, hermanos, ser firmes, porque hay bendición. Nos sentimos animados, motivados, estamos firmes. Pero es difícil ser firmes cuando las cosas son negativas, cuando llega la prueba a la Iglesia. Cuando llegan las dificultades. Cuando la Iglesia decae en número. Cuando los hermanos se van. Cuando sale uno, sale otro, y detrás de él va otro. Entonces, hermanos, no hayamos que hacer. Y nosotros sabemos que la firmeza es importante para la Iglesia. Porque la firmeza va a demostrar a Dios nuestra fidelidad. Recuerden que el demostrar a Dios nuestra fidelidad es importante. ¿Y cómo lo vamos a demostrar? A través de la firmeza. Firmeza quiere decir no moverse. Firmeza quiere decir no correr ante la dificultad. Porque hay veces, hermanos, que las batallas se ponen un poco difíciles con Satanás. Hay veces que enfrentamos momentos difíciles cuando parece que la Iglesia va a retroceder. Pero yo siempre digo, la Iglesia no tiene que retroceder. La Iglesia jamás, oíganlo bien, tiene que pegar un paso atrás ante el enemigo. La Iglesia se puede detener un momento para pensar y para planificar qué se puede hacer. Cuando tenemos una dificultad decayente en la Iglesia, ¿qué podemos hacer? Tenemos que detenerlo en esos momentos. Señor, ¿qué se puede hacer ante esta situación? Y el Señor, pues, nos va a responder, tenés que ayunar, tenés que orar, tenés que someterte. ¿Verdad? Porque la situación no está fácil. Pero tenemos que ser firmes. Eso significa que no tenemos que abandonar la trinchera que Dios nos ha asignado desde donde estamos liberando una batalla. Porque ahí tenemos que mantenerlo. Esa es la posición que Dios nos ha dado. Como al soldado que se le asigna a un lugar. Aquí vas a defender, aquí vas a estar, y aquí no te vas a mover. Aunque venga que el enemigo viene avanzando, tú no te tienes que mover. Eso es lo que se enseña. Amados hermanos, y en Cristo nosotros hemos sido enseñados a no moverlos independientemente de las circunstancias que se presenten en las distintas etapas de la vida de la Iglesia. La Iglesia tiene etapas. Yo siempre he dicho, han habido etapas cuando las sillas no alcanzan. Han habido etapas cuando las sillas se acaban. Y todas las sillas se llenan. Y hay veces, hermanos, que ahí está el primero de sillas. ¿Verdad? Que no las ocupan. Y una raleta silla tenemos que ocupar por los hermanos. Pero nosotros hemos sido llamados a ser firmes. Porque con nuestra firmeza le estamos demostrando a Dios nuestra fidelidad. Usted siendo firme está demostrando a Dios que lo ama. Que no le ha prometido servirle solo en los momentos de alegría. Que no le ha prometido al Señor servirle solo en los momentos que hay bendición. No, amados hermanos. Nosotros tenemos que demostrar al Señor que lo amamos aún en los momentos difíciles de nuestra vida. Aún en los momentos difíciles de la Iglesia. Yo siempre digo, felicito a los hermanos que se mantienen firmes en la Iglesia. Felicito a los hermanos que están bien enraizados en la Iglesia. Que juntos hemos pasado momentos difíciles. Es cierto. Porque no todo ha sido gloria para la Iglesia. No todo ha sido triunfo. No todo ha sido gozo. No todo ha sido alegría. Hay veces que hemos tenido que llorar en este lugar porque nos hemos sentido, hermanos, quizás a punto de ser derrotados. Hay veces que hemos dicho, Señor, danos fuerza. Porque la Iglesia va para atrás. Porque la Iglesia va para atrás. Pero en ese momento yo felicito a los hermanos que han demostrado su firmeza. Que no han abandonado la batalla. Que no han abandonado la guerra. Hay unos que no. Mejor se echan su saco al lomo y se van. Ah, no, esto no es conmigo. La Iglesia va para atrás. Esto está arruinado. Yo mejor me voy. Hermano, eso no es la solución. Esa no es la solución. No es buen soldado el que abandona la guerra. No es buen soldado el que abandona a su compañero. Al soldado le enseñan que jamás tiene que abandonar a su compañero. ¿Verdad, hermano? Le enseñan que a pesar de que la guerra y la batalla se incremente, él tiene que estar al frente. Y no tiene que abandonar a su compañero. Tiene que mantenerse al lado de su compañero. Porque yo sé que la Iglesia, como digo, enfrenta distintas etapas. Pero la vida nos enseña. Y el Señor nos enseña a través de su palabra. Así que, hermanos amados, estad firmes. Es una de las cosas que el apóstol escribe a los corintos. Y no de balde. Yo creo que quiso enseñarles ese espíritu de valor que debe tener todo cristiano. Ese espíritu de capacidad que tenemos que, hermanos, tener nosotros. Yo siempre digo, ¿qué clase de espíritu tiene usted? ¿Qué clase de espíritu tengo yo? Primera de Timoteo 1.7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Ah? Sino de poder. Amén. El espíritu que Dios nos ha dado a nosotros es un espíritu de poder. ¿De poder qué? De poder correr. De poder abandonar. Ah, yo me voy, todos están guiando. Yo me voy. Hubo un discípulo que le dijo al Señor, mira, Señor, todos están guiando, hombre. Y le dice, para. ¿Por qué no te vas tú también, pues? No, Señor, nosotros hemos sido llamados a ser firmes. Usted no se preocupe. Si usted solito se queda en iglesia, venga, hermano, a lavar a Dios aquí. Venga a orar. Venga, dedicarle el tiempo al Señor. Si usted solito le toca estar peleando la batalla, peleela. Yo siempre recuerdo aquel pasaje de Elías que se fue a encuevar el profeta Elías. Se metió en una cueva, hermanos, porque él pensaba que solito había quedado ahí escondido el profeta, ¿verdad? Porque todos se volvieron tras de Baal y solo yo quedé. Todos han sido muertos y solo yo quedé. Todos se arrodillaron ante Baal y solamente yo he quedado. Y ahí es donde estaba el profeta. Ahí llega la voz del Señor y le dice, Elías, ¿qué estás haciendo ahí? Amén. Y él dice, Señor, tú sabes que solo yo he quedado. Y ahorita mismo me andan a buscarlo para matarme y yo estoy escondido. Y le dice el Señor, Elías, sal de ahí. Porque me he reservado siete mil hombres en Israel que no han doblado rodillas ante Baal. Amén. Me he reservado siete mil hombres que se han mantenido firmes y que no han doblado sus rodillas ante Baal. ¡Alabe a Dios, hermano! ¡Gloria a Dios, alabe! Porque yo siempre he dicho, ¿cuál es la iglesia del Señor? ¿Quiere saber cuál es la iglesia del Señor? Es el remanente que queda después de una batalla. Y si la iglesia del Señor no es el montón, es el remanente que se mantiene firme. Que las cosas van, a usted que no le importa eso, hermano. Que las cosas van mal, no. Usted manténgase firme en la posición que Dios le ha asignado. ¿Qué le ha asignado Dios a usted? ¿Qué clase de don le ha dado? Dios le ha hecho un vaso a usted de él. Dios le ha depositado un don a usted. ¡Defiéndalo! ¡Defiéndalo! ¡Amén! Fíjense que Dios me ha dado la guitarra para que yo la toque. Y si yo no me voy al culto, ¿cómo se sienten los cultos? ¡Claro! No somos dioses, pero la guitarra, la música hace falta. ¿Verdad? ¡Ah, no usted, hermano, para que toque la guitarra! Dios ha asignado a usted para que presida, para que testifique, para que cante. Y si usted no viene, entonces, ¿qué pasa con eso? Por eso, hermano, nosotros tenemos que mostrar nuestra firmeza independientemente de las circunstancias. En segundo lugar, tenemos la palabra que dice aquí, hermanos, Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes. ¿Qué significa estar constantes para usted? ¡Ah, fíjense, hermano, que para mí estar constante significa venir un mes al culto, venir a los tres meses. Eso significa estar constantes. La palabra constante significa que tenemos que estar trabajando siempre. Amén. Que nos tenemos que estar congregando siempre. Que tenemos que estar en este lugar siempre. Que tenemos que estar dedicándole nuestro tiempo y nuestra vida a Dios porque los hijos de Dios son constantes, hermanos. Perseverantes, pues, que trabajan en las diversas circunstancias de la vida. ¡Ah, nadie llega a la iglesia a barrer! Pues yo una barrer. ¡Ah, nadie llega a cantar! Pues yo le voy a cantar al Señor. Para eso es el Señor llamado. Hermanos, y el tiempo, pues, avanza. Y la Biblia dice también aquí la tercera parte dice creciendo, creciendo. tenemos nosotros que estar creciendo siempre. Y creciendo para arriba. Amén. Tenemos que estar creciendo para arriba porque entre más crece usted para arriba, más cerca está de Dios. Acuérdese que arriba está el Señor. Y si usted está creciendo para arriba, usted más cerca está del Señor cada día. Decían los pastores alejantes. Hay hermanos que son como la cola del burro, si hay perdón la expresión. ¿Para dónde crece la cola del burro? ¿Ah? ¿Para dónde crece? ¿Saben ustedes para dónde crece? ¿Ya han visto cómo tienen la cola los la bestia, ¿verdad? Los caballos. Entonces, la cola, ¿saben y para dónde le crece el pelo a la cola? Para abajo, hermano, para abajo. Entonces, decían los hermanos antes, no hay que ser como la cola del burro, hermano, que solo crece para abajo. No, nosotros no tenemos que ser tales. Nosotros tenemos que crecer para arriba. Hay un coro que dice para arriba, para arriba y no para abajo. Así es de que qué maravilloso es esto. Es importante saber que hemos sido llamados para crecer en la obra del Señor. Hablemos de crecimiento. San Juan 3, versículo 30, dijo este apóstol, a él le conviene crecer y a mí me conviene menguar. El Señor tiene que crecer en nosotros para que nuestra carne mengüe. ¿Verdad? Espiritualmente tenemos que crecer. Así es que el llamado para nosotros es, hermano, a crecer siempre en la obra del Señor. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, amado hermano. Si le van a pagar, hermano, le van a pagar. Usted no está trabajando de Choto. ¿Usted cree que de Choto estoy predicando yo aquí? No, Señor, si me van a pagar. Este mensaje me lo van a pagar. Este venido al culto me lo van a pagar. La alabanza que hoy cantó lo van a pagar. Pero tenemos que tener mucha paciencia. Paciencia y mucha paciencia. Amén. Alabamos al Señor y le decimos, Señor, gracias porque nos enseñas que tenemos que crecer siempre en tu obra. Démosle un fuerte aplauso al Señor esta tarde, amado hermano, con toda esa energía y dígamosle en aquí, Señor, aquí está tu siervo para crecer, para crecer, para crecer, para crecer, para crecer. Y no desmayar. Yo voy a ser un soldado siempre. Amén. A de Cristo. Hasta aquí llego con la palabra de Dios.